Para conectarnos con la vida ¿Cómo hago con mi adolescente? ¿Me hiere? ¿Lo hiero? ¿Y está tomando decisiones tan negativas? Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual Con el licenciado Rodrigo Arias Comparto algo de la respuesta que le escribí a esta madre Porque creo que puede ser de ayuda para otros padres Le decía que necesitamos confiar en las palabras del Salmo 126 Que dice Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas La vida de los padres es sembrar Sembrar siempre Sembrar oraciones, lágrimas, palabras, consejos Quejos, abrazos Y confiar en que Dios no permitirá que esa siembra se pierda En el libro de Isaías capítulo 55 Hay una hermosa promesa que dice Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá, sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mi vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envié Querida mamá, querido papá Pareciera que las palabras no llegan a los oídos Y menos al corazón de tu adolescente ¿No es cierto? Pero las palabras dichas con amor Siempre son semilla En algún momento Esto brotará Recordemos que pasa con las semillas del bambú japonés Tardan muchos años en germinar Mientras tanto pareciera que no sucede nada Que se echaron a perder Pero en todo ese tiempo lentamente van echando raíces Hasta que de pronto aparecen los primeros brotes Y entonces rápidamente crecen hacia arriba Alcanzando varios metros de altura Quizá parezca que tu hijo o tu hija no escucha Pero no dejes de sembrar Y regá esa siembra con abrazos, oraciones y lágrimas Dios te dará la cosecha Para renovar tus fuerzas y seguir sembrando Te recomiendo que leas la revista Entre Familia Que obsequiamos en nuestro programa En ella vas a encontrar herramientas y consejos Pensados para padres que no se quieren rendir Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 O buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino La revista Entre Familia te ayudará a continuar Sembrando con alegría y esperanza Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!